Acaba de salir el oficio donde nos informan de los, a nivel de sector, más de 2.600 alumnos de sexto que participaron en la etapa censal, que es la etapa donde todos los alumnos de sexto participan y para satisfacción del sector 23, siete alumnos quedaron dentro de los que pasan a la siguiente etapa. Tres pertenecen al sector 1 y uno al 30. En total son 11 los que van de Nuevo Laredo. Nunca habíamos sacado tantos alumnos que pasaran a la siguiente etapa, que es la etapa estatal y que se llevará a cabo 17, 18 y 19 de este mismo mes, del mes de mayo.